¿Qué tal, criptomaniáticos? Este es The Gamehunter, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. Hoy vemos a CryptoCars, nuestro proyecto favorito, que está ahí todavía luchando, y la verdad que haciendo las cosas bastante bien. El día de hoy les quiero hablar de algo, porque están tratando de empujar lo máximo posible para que Binance se fije en CryptoCars. Yo creo que ya debes saber de CryptoCars, por supuesto, es uno de los mejores proyectos blockchain del año pasado. De hecho, creo que salió top 5 en los juegos, así que la verdad es que se ha ganado una reputación tremenda. Y lo que se está tratando de hacer actualmente es tratar de conseguir de que Binance se imaginan que agreguen el CCR en Binance. Eso sí que sería 2DMUNE. 2DMUNE. Pero así, pero de forma ridícula. Con este siempre me equivoco y me pongo a sacar la recompensa y después me cobran impuesto. Ya. Entonces, imagínense. Esto realmente sería brutal para el juego. O sea, todo se iría, pero alamón. Para que ese tipo de cosas ocurran. Bueno, el juego se ha mantenido bastante bien. Ha hecho su parte y ahora la comunidad también tiene que apoyar. Ya. Así que les voy a mostrar. Vamos a ir a Twitter y les voy a mostrar exactamente lo que han posteado y veamos si podemos seguir apoyando. Ya. Hacer unos unos RT que no nos cuestan absolutamente nada. Y ahora estoy pensando. Vamos a pensar ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer con todas estas noticias? Ahora que tenemos la. Esto. Esta posible llegada a Binance. No sé. Voy a meter este CCR a aeropuerto. Car workshop. O lo metemos directamente en comprar otro vehículo. Ya estamos. No. Bastante bien. La verdad. No me puedo quejar. En este. En este tiempo donde no se ha podido sacar más de 200. La verdad que casi no he sacado. Fue al principio nomás que saqué porque. Por si tenía alguna emergencia. Pero en este último tiempo nada. Y estoy esperando ver algunos workshop. Eh. La Habana. No. En realidad me encantaría poder meterle bastante a Río de Janeiro. Porque creo que es una comunidad grande. Eh. Santiago de Chile. Bueno. Me encantaría. Pero no sé qué tan grande nos. No. Sería ella. Eh. Le pusimos también a Caracas. Donde le pusimos como 500 y algo. Así que igual. De nuevo. Estamos tratando de apoyar lo máximo posible. Y de acá. No sé. Quizás Lima. Por ser. Eh. Latino. O Montevideo. Podría ser. Bueno. Casi todos son así. Bueno. Nueva York. Tengo que hacerlo. Por supuesto. Y. También puede ser este. La Habana. No estoy seguro. A ver. La Habana. Está con. Un pool. Actualmente. Que va ganando el pool 7. Ya. Ustedes me preguntan. ¿Qué significa los números? ¿Cuál me conviene? Bueno. En realidad. Ya. Eh. Tú métete un pool. Y el pool que. Que en ese momento tenga el mayor. La mayor cantidad de beat. Ok. Se va a llevar el. Se va a llevar el triunfo. Ya. Eh. No. Por. Bueno. Si te metes. Por ejemplo. A las 7. En este instante. Que va ganando. Claro. Eh. Puede ser que ganes. En La Habana. Pero. Obviamente. Eso va a significar. De que vas a tener que compartir. El ser dueño. Con más gente. Ya. Así que. De nuevo. Eso es. Cosa de que cada uno vaya ahí. Y. Probando. Sus. Sus. Estrategias. También. Lo otro que puedo hacer. Es quizás. Ponerle directamente. A. A. Alguno de estos. Car workshop. Quizás. Alguno que está con un 126. Por ahí. Están como bien parejos. Uno los bajito. Y esperan. A ver. A ver. Lo que pasa. En cuanto al mercado. Marketplace. Vamos a ver un vistazo. Los vehículos. Está. Vehículos. Están destrozados. Pero no. Supuestamente. No se podían poner vehículos destrozados. Hmm. Según tenía entendido. No se podía. Eso. Y claro. Aquí hay una gran diferencia. Porque claro. Si compras este vehículo destrozado. Tienes que pagar el 20. Ya. Aquí. Entre este y este. Obviamente. El micro bug. Es mucho mejor. Está. Esto está interesante. Sí. Los vehículos están más baratos. Pero. Claro. Recuerda ese detalle. Que tienes que pagar por reparar. Así que. Se nos llenó el taller. Papá. Se nos acaba de llenar el taller. Mira. Si hubiera un vehículo que está sobre nivel 20. Yo creo que lo compraría. Así. Aunque esté bumiando. No importa. Pero. Así como están. Eh. No sé si me gustan. Vamos a ver si hay alguno interesante en la próxima página. Están todos los autos fundidos. Papá. 6.20. Que son 5 ccr más. No está tan malo. Comparado con el otro. Eh. A este le queda como un día. Así que bueno. Le ojo también. Si va a comprar algo. Fíjate. Fíjate cuánto le está quedando. Que la mayoría. Por ejemplo. Este auto. Se va a quemar. Se va a fundir mañana. Y esto sí está ayudando. Esto va a ayudar muchísimo a que el token pueda subir. Porque va a haber menos. La gente va a tener que quemar token. Para poder repararlos. Varios que parece que nos tienen esa intención. Porque los vehículos son muy. Son muy bajitos de nivel. Eh. Estoy pensando. No sé. Voy a. Voy a dar una vuelta. Tenía ganas de comprarme un auto. Pero no. No. No tan quemado. Este le queda como un día también. Así que no. No es como la gran. La gran diferencia. Un día. Ahora lo otro que puedo hacer es quizás comprar un vehículo y fusionarlo. Agarrar alguno de. Por ejemplo. Este. 22. Y fusionarlo con alguno que se esté quemando. Ahí podría ser. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Vamos a Marketplace? Ah, no. Aquí tanta cuestión. Y para eso estamos acá. Para seguir apoyando el proyecto. Ya. Entonces vamos a. Este video cambió completamente de destino. Ya. No es lo que tenía en mente. Pero ya. Lo vamos a hacer ahora ya. No importa. Entonces. Aquí lo que vamos a hacer va a ser. Fusión. No sé si tengo que repararlo antes de poder hacer la fusión. Ahora me entró toda la duda, papá. Ya. Pero veamos. Ok. Si tenemos este. Vamos a fusionar. A ver si tenemos la suerte de nuevo. Ay, no me pide el ID o que no me lo sé. Ya. Bueno, hay que sacarlo de acá. Vamos a la ID. Cal Fusion. ID. Select. Y después tengo este que es el otro. Lo vamos a poner aquí. No sé si quizás le puedo sacar ese numerito. Y queda ahí. Lo seleccionamos. Le ponemos BA5E. Vamos a fusionar nomás. Qué tanto. Ya. Si perdemos, perdemos nomás. Uh, salió un raro. Cuack. No es lo que quería. Pero ¿sabes qué? No tenía ningún raro. Así que ya. Ok. Seamos positivos. Además que no me puedo quejar, chicos. Porque la verdad es que tenía. Mira. Pero viste, se regeneraron completamente. Uh, no estuvo tan malo. ¿Cómo estuvo esa movida? Compramos un vehículo. Claro, perdí un poco de carreras. Pero, nos salvamos de 40. 40 CCR. Te repara los dos vehículos. Ya, ya. De nuevo. No estoy seguro. Tengo que analizarlo. Tengo que analizarlo. Pero bueno, aquí tenemos un vehículo que va a estar listo para el 31. Ok. No está tan mal. De nuevo, me faltaba un vehículo rarito. Es mejor un raro. Aquí me hubiera salido un Super. Un Supercar. Ya, donde está el Supercar. ¿Dónde está mi Supercar? Ya se me perdieron. Ya se me perdieron los vehículos ya. Ahí está, Supercar. Supercar tiene 75. Por lo menos, esto tiene 90. Ya. Fue un riesgo. Pero bueno, no se puede ganar en toda la vida. Lo importante es que, por lo menos, seguimos aquí metiéndole dentro del mismo proyecto. Bueno, esto es lo que les quería mostrar referente a lo de Binance. En Binance puso un post referente a cuál es tu Crypto Dream Card. Y aquí justamente está toda la gente de Crypto Cars apoyando. A ver si tenemos la chance de que CSR pueda entrar a Binance. Eso sería realmente monstruoso. Así que vamos a poner acá y vamos a compartirlo. Crypto Game Project. Ya, listo. Vamos a empezar a apoyar. Do it. Ya, tenemos que ver que ojalá salga esto y vamos a hacerle RT y toda la cuestión. Bueno, pero lo importante, chicos, es que, bueno, si queremos que esto se vaya a la Mega Moon, tenemos esta chance de ir a Binance. ¿Se imaginan que CSR esté ahí? ¡Upa, Lele! Ahí sí que nos forramos. Bueno, amigo mío, este es de Game Hunter. Nos estamos viendo en la próxima. ¡Chao, Lines! ¡Gracias! ¡Gracias!